¿Qué tal? Bienvenidos a Relatos en la Oscuridad. Esta ocasión les compartimos un relato que nos envía un suscriptor anónimo. No sin antes agradecerle sus comentarios, likes y suscripciones. El relato es el siguiente. Hace años soy creyente a la Santa Muerte. Yo en toda mi vida nunca profecé ninguna religión en especial. Yo todas las creencias y religiones respeto. En fin, todas ellas tienen, pues un mismo fin, el creer en algo. Y la fe, a lo que le tengas, es muy poderosa. Soy muy cercano a dos de mis primos. De jóvenes siempre anduvimos juntos, viviendo la típica edad de libertinaje. Todo compartíamos, a excepción de la creencia que ellos tenían a la Santa Muerte. No sé, porque hasta oír el nombre y ver su aspecto me daba terror. Ellos cargaban cadenas de oro con la imagen de ella. Ellos me decían que era muy poderosa y no era mala como muchas personas pensaban. Yo simplemente no les hice caso. Yo desde niño siempre tuve visiones, visiones catastróficas que ocurrían. Podía percibir las malas voluntades hacia mi persona y mis allegados. Escuchaba y veía cosas que no me explicaba. Muchas veces me preguntaba el por qué me pasaba todo aquello. Pero nunca le dije nada a nadie. Pasaron los años, crecimos y cada uno de nosotros tomamos nuestro rumbo. Omitiré de igual manera nombres. Para el fin de este relato. Uno es actualmente ingeniero, otro es contador y su servidor, yo soy doctor. Muchas personas pueden estar diciendo en este momento. Profesionistas, creyendo en este tipo de entidades, la respuesta es sí. Se preguntarán el por qué, si me daba tanto miedo la santa muerte, el día de hoy soy seguidor de ella. En una ocasión, tocó él hacer una cirugía complicada a un menor de edad. Si esa cirugía salía bien, yo iba a tener un crecimiento en mi profesión, en el sitio donde trabajaba. Recuerdo que cuando estaba operando aquel infante, visiones el mí tenía, con la imagen de la santa muerte. Yo pensé que si esas imágenes se me venían, era porque el niño no soportaría la cirugía y moriría. Pero no fue así, la cirugía tuvo un éxito. Claro que después de esos resultados, fui encargado en la especialidad de cardiología. Días después, tenía sueños, visiones con la santa muerte. Llamé a uno de mis primos, ya que quien mejor que ellos me podían decir lo que pasaba. Me contestó a quien, repito, omitiré el nombre. Me dijo, no le tengas miedo, ya te habías tardado de hecho. Me dijo, te llevaré con una mujer que desde hace muchos años ha sido mi asesora espiritual. Necesito que mañana, que es fin de semana, vengas a las once en punto a mi trabajo. Y de ahí nos vamos a ir con ella. Debemos estar a las doce en punto. Pregunté, ¿con quién me llevarás? Dijo, no preguntes, ella te dará la respuesta. Así pasó, el siguiente día llegamos con aquella persona. Era una mujer más o menos de más de sesenta años. Me sonrió y me dijo, te estaba esperando, pasa. Recuerdo muy bien que el sitio estaba lleno de hierbas, veladoras y en medio de aquel lugar un enorme altar a la santa muerte. Tenía una figura grandísima, más o menos de calculo dos metros. Estaba completamente vestida de negro y a los lados tenía figuras más pequeñas de todos los colores. Tenía cigarros, vino, rosas, inciensos. Pero la que más me llamó la atención era aquella enorme figura. Su velo era de encaje y el color era café oscuro, tal cual del esqueleto y tal cual como había estado en mis visiones. La mujer sonrió y me dijo, ella ha estado en tu mente, ¿verdad? Le dije, sí señora, ¿qué me está pasando? Me dijo, en el linaje de tu familia hay personas que nacieron con dones. Yo a tu familia las conozco desde hace años. A tus abuelos, a tus tíos y primos. Ellos tenían diferentes ciertos tipos de dones. Tú tienes uno muy fuerte que es la evidencia y la sanación. No por nada tienes esa profesión. Desde niño visiones venían a ti, voces, presentimientos, toda la vida. Y actualmente piensas que tienes problemas mentales, pero no es así. Toda tu vida tendrás estas visiones. Aunque quieras bloquearte, no podrás. La Santa Muerte ha estado con tu familia en general desde décadas atrás, pero no para un mal. ¿Sabías que no todas las personas pueden estar con ella? Ella los elige. Pero, señora, ¿y cómo los elige? Cuando ella se te revela sin que estés dormido, ya después de ahí ella se manifiesta de muchas maneras. Me dijo, tú la viste de niño. Yo le dije, no es verdad. Haz memoria, hijo mío, me dijo. Recordé un día cuando estaba jugando en el patio de mi casa, a lo lejos vi un bulto enorme negro, tal cual como ella lo tenía en su altar. Era por eso que a lo mejor aquella imagen que tenía la señora me había impactado tanto. Asustado le dije, es verdad, señora, ¿y ahora qué voy a hacer? Pregunté. Te comento, hijo, ella no es mala. Hay muchas personas que se encargan de meter miedo a las personas con ella, pero te voy a decir algo. A ella le piden favores. Personas que en tu vida pensarías que lo hicieron. Aquí han venido personas con un nivel muy alto en la sociedad. Han venido personas que tú ves no salen de la iglesia católica y cristiana. Famosos están con ella. Le piden dinero, salud, trabajo, muchas cosas. En esas cosas son males hacia personas. Ella no está del lado del mal ni del bien. Ella está en medio. Dios la creó para la transición en la muerte. Es el ángel de la muerte. Como los demás ángeles que supongo tú conoces. ¿Por qué está en medio? Porque quien se acerca a ella a pedirle algo puede ser bueno o malo. Ellas le ofrecen ofrendas para lo que la gente quiera. Personas acuden a ella para hacer mal a una persona o bien terminar con su vida. Las personas le piden eso y le ofrecen cosas. Y ahora te pregunto, ¿quién crees que sea el malo? La santa muerte o la santa muerte o la gente. Ahora, ¿qué puede ocasionar miedo en ella? ¿Su aspecto? Porque, si todos estamos igual que ella, somos un esqueleto, solo estamos forrados de piel. Todo en esta vida existe un karma. Todo lo que haces vendrá a ti. Si tú haces un mal, el día de mañana lo verás en ti y viceversa. Es una regla en el mundo espiritual. La santa muerte ve a las personas con alma buena. Personas que han sufrido y ella les ayuda. Tú eres un elegido. Ella toda tu vida ha estado contigo y te ha protegido. Ella no pide nada que tú no le puedas dar. A ella le puedes ofrecer flores, vino, todo lo que ves aquí. Yo no te induzco a nada, ni ella. Tú sabes lo que decides. Después de hablar con esa mujer, me puse a documentarme respecto a ella y analizar cada palabra de lo que la mujer me dijo. Tiempo después, dejé de temerle. Después de igual un tiempo ir con la mujer, le dije que le llevaría una botella de vino y también le gratificaría con una cantidad de dinero. Porque después que la vi, dejé de temer. Me consta, por muchas experiencias que he vivido fuertes, que ella está ahí para echarme la mano y protegerme. El día de mañana, ya todo mundo sabemos para dónde vamos. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.